¡Woo! No te escucho nada de él Yo la saco con gas culero, dejame su cuerpo ¡Juego! ¡Juego! Si te parás comete mierda Si te parás comete mierda ¡Juego! ¡Juego! Si te la llevas a un poquito ya puedes... Tercero ¡Va! ¡Apachar duro esta! Rápido, rápido, rápido ¡No se te apeta! ¡Viva! ¡Dórico! ¡Viva! ¡Viva lavarlo 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 lavarlo! 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 18 19 19 21 21 22 22 22 22 23 22 23 24 24 25 Gracias.